El pasado 13 de junio, Dianelli Sedeño Carrasana fue intervenida quirúrgicamente por un nódulo y microcalcificaciones patológicas en mama izquierda y derecha respectivamente. Tras una mastectomía subcutánea bilateral, se le colocó prótesis definitiva, siendo la primera vez en la historia de la medicina en Granma que se hacía el proceder oncoplástico. Pese a lo complejo y dilatado de la operación, la paciente evoluciona satisfactoriamente. No hay inflamación, no hay dolor espontáneo, sí hay la palpación que todavía puede existir porque estamos en la primera fase de la cicatrización. Hasta el momento no hay elementos de erupción de la prótesis, no hay elementos de contractura capsular. El sistema médico en Cuba protege a los pacientes en el pre y post operatorio. Por eso a Dianelli se le continuará dando atención esmerada de por vida en consulta y ahora se le administra tratamiento con hormonoterapia para proteger su salud. Todo el tratamiento, el seguimiento es sin costo alguno para la paciente, no así para el país. Las prótesis cuestan, los tratamientos, la hormonoterapia que es lo que ella va a llevar, cuesta en el mundo entero. Me siento orgullosa de mis médicos, de mi país, con haber sido esta operación de gratis, en otros países ya todo hubiera sido otras cosas. Dianelli vive a 17 kilómetros de Bayamo, en una comunidad rural. Procede de una familia humilde que en otro país no hubiera podido financiar la intervención. Pero Cuba le da la posibilidad de un servicio gratuito gracias a este proyecto social de la revolución. En Gran Magatius, Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.